empezamos primero les recuerdo que deben llenar la lista con los nuevos grupos que vayan a formar ya hay algunos grupos que se han organizado pero todavía no están todos entonces para que se empiecen a organizar en los nuevos equipos si quieren continuar con el mismo equipo entonces pues vuelven y utilizan pues se llenan otra vez con las mismas personas ya depende pues de ustedes como les digo pues no es obligatorio seguir con el mismo equipo ya es decisión de cada uno pero olviden que deben llenar esto aparte pues porque ya para esta semana deben reservar una tutoría para hacer la entrega del primer prototipo del mapa del juego 3D aparte de una información que les pedí adicional recordemos que estamos en la semana 9 esta es la entrega de esta semana la hacen atrás de la tutoría, la tutoría la piden a través del Calendly y la idea es que es una actividad grupal y una individual la grupal pues será con los nuevos equipos de trabajo no con los equipos de trabajo anteriores y van a definir de forma muy superficial aún la idea inicial del juego van a incluir el ambiente, la meta, el género, las reglas y algún elemento digamos aleatorio entonces acá pues ya puede que ustedes tengan algunas ideas para esto como bueno mi ambiente va a ser en pues el contexto en el que voy a estar es en un tiempo de castillos y guerreros y la meta es no sé derrotar al rey del otro equipo el género va a ser estrategia y la regla son recolectar recursos para construir ejército y con el ejército digamos ir a ganar combates tipo pues muy RTS y el elemento como aleatorio va a ser por ejemplo que los recursos se acaban muy rápido entonces aunque la regla sea derrotar al rey uno de los elementos más importantes en el juego va a ser ubicarse bien para tener los recursos que son limitados si no tienen ideas de cómo empezar pueden utilizar algún generador de ideas que este es pues de hecho ahí de donde saqué este que les genera de forma aleatoria ya algo de esto y ya pues ustedes deciden si les gusta lo presenta si no pues generan otro o van combinando con otro por ejemplo acá está ambiente en el océano la meta es capturar es tipo puzzle la categoría la regla es que no puede hacer la misma cosa dos veces en el mismo turno quizás sería como se interprete así y el elemento aleatorio es que es un cuento de arras por ejemplo pues ya ustedes nuevamente pueden proponer algo propio o utilizar algún generador y modificarlo o tal cual está y lo siguiente que deben presentar de forma individual es crear el modelo 3D del escenario para ese modelo 3D la idea es que utilicen la herramienta ProBuilder que en un momento pues estaremos revisando siguiente antes de pasar pues como terminar el proyecto anterior pues del proyecto anterior que nos falta nos falta hacer la revisión cruzada de los proyectos para la revisión cruzada pues se van a ayudar de la presentación de QA que está en la página del curso en donde ya está la explicación de de qué se considera un bug qué tipo de bugs hay y cómo se clasifican entonces acá para la revisión cruzada cada equipo va a revisar dos proyectos el equipo de Chroman revisará el de Spectre y Olvengers el de Spectre revisará Olvengers y Pixelito y así cada uno revisa los dos siguientes Teorfection Plus revisará Chroman y Spectre ya luego dependiendo de la cantidad de bugs que encuentren pues se les va a perdonar un bug tipo A, B o C o una combinación de ellos ya dependiendo nuevamente de los bugs encontrados y cuando vayan a hacer el reporte la idea es que se ayuden escribiendo pues de forma muy detallada el reporte el reporte si está pues ya en la diapositiva de QA para los que tengan dudas aquí está la anatomía del reporte es esto de acá igual acá les dejo un ejemplo pueden poner imágenes, videos o GIFs de apoyo yo acá pues utilicé un GIF de apoyo en donde uno puede ver que si uno muere teniendo una vida queda con cero vidas, es lo normal pero cuando uno reinicia el juego sigue con cero vidas y cuando vuelve y muere queda con menos un vidas si uno reinicia pues de hecho ya sigue con menos un vidas pues acá está la descripción reiniciar el juego después de perder el resultado de un nuevo juego pero con cero vidas o incluso menos un vidas la categoría podría ser arte, diseño, programación este es el caso de programación es un bug tipo B a pesar de que pareciera que no es tan grave es un juego que normalmente es de tres vidas y en cada vida no regresa un checkpoint pero si uno ya perdió la primera vez ya tiene que pasarse el juego con una única vida así que afecta mucho la experiencia del usuario ya que el nivel de dificultad se incrementa considerablemente por haber perdido en lugar de ser lo normal de los juegos que a mí aquí no pierde pues de hecho van haciendo más fácil el juego por ejemplo en Crash cuando uno perdía muchas veces ese guía le regalaban la máscara o en otros juegos cuando uno ha perdido mucho le preguntan si desea bajar el nivel de dificultad acá en cambio si uno pierde pues tiene menos vidas así que es más difícil aquí está entonces la explicación de que es bug tipo B la probabilidad es cuántas veces lo intenté cuántas veces ocurrió yo lo intenté tres veces tres veces me ocurrió y los pasos para reproducirlo es que en cualquier punto del juego pierda el total de las vidas vaya a la pantalla rota esperar a la pantalla jugar darle click y ahí es donde el resultado ocurre que es que el contador de vida se queda en cero o en menos uno y este es el reporte de este bug lo que harían es pues el reporte de los bugs que encuentran de los otros proyectos alguna duda de lo que acabo de explicar no hay dudas paso a la siguiente presentación y hay una presentación que no habíamos alcanzado a ver en algunas clases anteriores que era pues cuando ya habíamos terminado el proyecto y la incluyo en este momento y es la presentación de publishing entonces ya digamos que terminamos nuestro primer proyecto que hace uno una vez que termine el proyecto o sea cuáles son los pasos a seguir para efectivamente pues convertirlo como en un producto o ganar dinero con él y aquí viene el tema de publishing pues de publicar hay varias opciones una de ellas que digamos una de las más populares es utilizar un publisher que es un publisher algún estudio normalmente pues grande que va a ser quien ponga como el nombre en la portada de uno y como ese nombre tiene tanto peso pues va a ser más probable que los usuarios adquieran un juego bien un ejemplo Oriental Landforest es un juego que es hecho por un equipo indie sin embargo ellos consiguieron un publisher muy bueno que fue Microsoft Studios pues Microsoft Games este es el publisher de ellos pues de hecho cuando uno lo compra aparece pues ahí la publicidad de Microsoft así que me va a aparecer acá la imagen pero bueno Microsoft fue el publisher de ellos y esto les ayudó a pues no solo a conseguir presupuesto adicional publicidad sino que en general les permitió llegar a a muchas más personas pues que digamos un resultado implícito de esa misma publicidad y digamos que como una consecuencia de esto igual pudieron lanzar a otras plataformas como Xbox Nintendo no sé si tendrá en en Playstation o creo siendo Microsoft el publisher que está en Playstation parece que solo están Xbox y Nintendo ese es entonces lo que pues digamos ese concepto de publisher entonces de que se encarga el publisher de financiar esto no siempre ocurre va a depender del publisher hay publisher que financian hay publisher que no se encargan de todo lo que tenga que ver con el rating que ponen los usuarios es decir las personas ponen no sé 3, 4 estrellas o ponen una estrella y ponen comentarios de por qué no entonces el publisher es quien se encarga de responderle a ese usuario respecto a esa inquietud o problema que reportó se encargan de una tarea que es muy importante que se llama localization tengan en cuenta que el localization es pues o sea es el rol que tiene una persona encargada de definir los cambios que va a necesitar cada juego para cada lugar porque hay cambios culturales o políticos o religiosos que nos implican modificaciones en algunos juegos por ejemplo cuando están haciendo de hecho en este momento lo están haciendo el juego de de formula cartoon 2 ellos tenían un personaje que era Steven Universe si los muestro acá Steven Universe por los que no están familiarizados de pronto es una serie relativamente actual y en este en esta serie hay digamos de forma implícita no sé la verdad que tan explícitamente relación entre mujeres entonces es algo que en este país pues se verá muy normal en otros también pero que en otros no así que de hecho cuando empezaron a hacer el desarrollo de formula cartoon la persona encargada de localization pero directamente pues de cartoon les dijo si van a incluir este personaje pues no podrían incluirlo el juego en todos los países porque van a haber países que no van a estar de acuerdo con este personaje por las implicaciones que tienen así que se les pidió pues como o no incluir el personaje o tener versiones diferentes dependiendo del país donde sea lanzado y eso es algo digamos relativamente muy común que de acuerdo al lugar donde se va a hacer el lanzamiento debemos hacer modificaciones inclusive a veces cambian la publicidad cambian los trailers porque el enfoque va a ser diferente nuevamente por temas culturales o religiosos y quien es la persona que tiene todo ese conocimiento en términos legales en términos culturales de que modificaciones debemos hacer pues la persona encargada de localization normalmente y no contratar pues una persona encargada de esto pues sería muy costoso para el equipo por eso normalmente es algo que lo hace el mismo publisher que ya tiene alguien dedicado a esto para todos los proyectos que tiene pues para uno sería costoso con un solo proyecto contratarlo pero como un publisher puede tener fácilmente 10, 20 proyectos pues es una persona contratada para esos mismos 10, 20 proyectos el publisher también se va a encargar del testing y el QA que es la parte que vamos a hacer ahorita con la revisión cruzada y el testing con algún público objetivo que ellos consideren pues el publisher mismo será quien considere cuál es ese público objetivo el publisher se va a encargar de todo lo que tenga que ver con publicidad y relaciones públicas inclusive se va a encargar de indicarle que optimizaciones se pueden hacer para la aplicación también se van a encargar de hacer todos los trailers de tomar los screenshots y todo lo que tenga que ver como con la pues con el advertising y la multimedia asociada a la publicidad se encargan de la distribución es decir uno ya no tiene su propio digamos uno puede tener una cuenta en la Play Store uno estaría haciendo la distribución o lo mismo pero si uno tiene un publisher la distribución se hace a través de ese publisher aparte se encargan también de todo lo que tenga que ver con el soporte de la comunidad muchos de ellos ya tienen algunas plataformas pues grandes estandarizadas para responder las peticiones que dejan los comentarios de los usuarios de modo que uno no tenga que preocuparse uno como desarrollador por estar respondiendo a todos los comentarios de los usuarios a algo ah bueno adicional que más se encarga la persona de localización también se encarga de definir cuáles son los idiomas en los cuales se debe lanzarse cuáles son los países en los que se va a lanzar inicialmente porque puede inclusive que se lance primero en un país y luego en otros o se lance en un país y con base en eso se modifica y luego se lanza en otros pues esa sería la persona que nos daría esa información ahora cuando el publisher financia esto pues va va a depender del tipo de publisher pero normalmente pues ya es un proceso que ellos hicieron estudiar viabilidad el publisher ya hizo un estimado de cuántas ventas va a tener y se da cuenta que el caso de uno es favorable y vale la pena invertir aparte van a haber negociaciones sobre la propiedad intelectual inclusive pues esta parte es bien interesante es un poco compleja la parte de propiedad intelectual voy a hacer un paréntesis acá cuando uno va a hacer un videojuego pues uno puede crear su propia propiedad intelectual es decir uno puede crear su propio personaje bautizarlo hacer el humano 3D etc o uno puede utilizar un personaje que ya exista por ejemplo voy a utilizar a Freddy Kruger para un videojuego voy a utilizar a Megaman para un videojuego puede ser un personaje de otro juego de una película lo que uno necesita es adquirir los derechos sobre esa propiedad intelectual muchas empresas pues están dispuestos a negociar los derechos de la propiedad intelectual ya dependerá del acuerdo al que se llegue que pueden ser acuerdos que incluyen como un pago inicial o un pago inicial más una un porcentaje de las ganancias ya cada publisher pues lo habrá definido de hecho que fue lo que pasó inicialmente con The Witcher por ejemplo que pues digamos la negociación que hubo como no era tan tan popular el libro en ese momento no fue tan favorable para para el autor por el trato inicial que hicieron pero pues finalmente fue el contrato que se firmó y supongo que no pensaba que fuera ser tan popular el juego eventualmente ahora estos acuerdos de propiedades intelectuales por ejemplo si uno ya tiene un publisher posiblemente sea quien se encargue de manejarlo pero si la propiedad intelectual es de uno el publisher posiblemente le pida a uno que ellos se quedan con la propiedad intelectual es decir yo creé mi propio personaje con pues no sé pensemos en algún diseño de personaje creé un personaje tipo flash entonces este es mi ok este entonces este es mi diseño de personaje ya le hice todo de la narrativa pues toda la obra de los otros personajes y esa es la propiedad intelectual que yo creé para mi videojuego pero mi publisher me va a financiar lo más probable es que parte de esa negociación sea que el publisher le pida a uno la propiedad intelectual de los personajes y la narrativa ya será pues decisión de cada estudio si lo cede o si llega a unos acuerdos diferentes o si rechaza la financiación bueno ya cada uno lo decidirá pero es lo más normal que pidan los derechos de la propia intelectual y bueno pues algo que es muy normal también para que lo tengan en cuenta es que el publisher cuando financia normalmente se va a quedar con las primeras ganancias es decir digamos que el publisher financió con 20 mil dólares para hacer el juego a medida que el juego vaya vendiéndose uno no recibe dinero hasta que el publisher haya recuperado todo el dinero o uno recibe una parte más pequeña del dinero hasta que el publisher se recupere por completo es decir normalmente pues van a hacer tratos que los van a favorecer a ellos pero pues ya cada caso puede ser diferente dependiendo del publisher que uno tenga ¿cómo funcionan las ganancias compartidas? los escenarios normalmente son 30-70 50-50 o 70-30 30-70 y 50-50 normalmente ocurren cuando el publisher financió es decir cuando el publisher se encargó de financiar normalmente el publisher se va a quedar con 70% de las utilidades o con 50% de las utilidades dependiendo del convenio cuando el publisher no financia se puede quedar con el 50% de las utilidades o con el 30% de las utilidades que es un poco más normal pero son las utilidades después de los gastos que ellos tienen en marketing por ejemplo es como se calcularía cuánto ganaría uno vamos a suponer esto supongamos que vamos a tener un juego que logró vender no sé 20 mil dólares que es bastante dinero 20 mil dólares es lo que vendimos de esos 20 mil dólares lo primero es entender que la utilidad pues se ve afectada por los gastos que no tenga entonces primero hay que restarle la plataforma dependiendo de la plataforma la plataforma estará cobrando 15% o 30% hasta donde sé esta política no la han cambiado la de la App Store App Store pues la plataforma de Apple se queda con el 30% de las utilidades la Play Store la Play Store se queda con 15% de las utilidades de hecho ese es un porcentaje muy alto y es por eso que desde hace como que dos semanas está este hashtag que sacó Epic de Free Fortnite como una forma de crítica de las políticas que tienen los distribuidores especialmente pues Apple respecto a las utilidades que ellos se quedan y otras políticas que ellos tienen ahora vamos a suponer que este es un juego que yo lancé en la Play Store entonces es 15% lo que me van a cobrar ellos por tener el juego puesto en la plataforma es decir yo genere un dólar ellos me cobran 15 centavos pues son 15 centavos por cada dólar luego vienen algo que se llaman como las devoluciones y fraude que normalmente se estima en el 5% de que se trata esto pongo aquí una descienda estas son devoluciones las devoluciones ocurren cuando uno tiene ganancias por ejemplo por compras puede ser que algún niño compre luego el papá ponga un ticket diciendo ah no es que fue mi hijo el que realizó la compra él no tiene utilización y bueno y puede que le aprueben el ticket desde la Play Store y le devuelvan el dinero o puede ser que uno tenga entradas por publicidad pero en algún momento esa publicidad que estaba generando ingresos resultó ser por algún sistema automático o es que está hecho como para leer publicidad de forma automática o darle click de forma automática la publicidad eso pues como no es permitido el dinero que se haya generado por esa publicidad no lo consideran y cualquier otra razón normalmente se considera que es más o menos el 5% del dinero que uno supuestamente iba a recibir que se lo quitan a uno para las devoluciones por cualquier tipo de problema que pueda ocurrir tengan en cuenta que las políticas de la Play Store son muy exigentes es decir por ejemplo si estos supongamos que nosotros tenemos 20 mil dólares ganancias que generamos en los últimos dos meses y estamos a unos días de que nos envíen los 20 mil dólares si en algún momento la Play Store se da cuenta que uno rompió alguna política de ellos dependiendo de cuál política rompió no le transfieren los 20 mil dólares y posiblemente inclusive puede que le quiten la aplicación de la Play Store y el problema es que si uno ya tenía un rating bueno por ejemplo ya estaba en 4 o 3 ya tenía no sé 200 usuarios 600 usuarios todo esto se pierde así que es muy importante cuando publiquen que lea muy bien todos los reglamentos de la plataforma porque hay sanciones que son muy fuertes la sanción principal que es de hecho la que cometió Epic es tener ingresos de forma diferente a la aplicación es decir supongamos que ustedes tienen una aplicación en la Play Store y la aplicación es gratis pero utiliza unos tokens o unas monedas de juego pues como muchos juegos que tienen su sistema de monedas diamantes o lo que sea entonces por acá tengo mi sistema de diamantes pero resulta que esos diamantes no se pueden comprar a través de la tienda sino que yo le digo para comprar diamantes vaya a mi página web personal a www.ejemplo.com y vaya allá y ahí puede comprar usted pone los datos de su cuenta y cada 100 diamantes les vale en USD o algo así como al uno hacer esto el ingreso no se reportó a través de la tienda pues uno no tiene que reportar ese 15% pues no lo está reportando porque por acá supuestamente nunca ingresó dinero pero no se está recibiendo dinero a través de esta página de acá si la Play Store se da cuenta no solo no le van a dar el ingreso que uno de pronto tuviera suponiendo que uno tuviera una parte en la página y otra parte con ventas internas sino que le van a quitar la aplicación quitarle el rating y quitarle los usuarios que tenía entonces esta es una como de las más graves generar ingresos desde algún lugar externo pero hay varias políticas pues importantes no sé si alguna vez han entrado a la consola de desarrollo de de Google por si acaso se los muestro por acá esto es pensé que estaba logueado es esta y uno puede ver las aplicaciones que tiene por esta no era la que iba a entrar las aplicaciones que uno tiene en la tienda entonces uno puede ver todas las aplicaciones que ha publicado creo que si con la cuenta que no es como me cambié de cuenta ahora sí entonces uno puede ver las aplicaciones por ejemplo acá esta aplicación la retiraron por un cambio que hicieron en el reglamento entonces le informan a uno cuando la aplicación fue retirada indican aún estadísticas de la cantidad de descargas en qué tiempo subieron más descargas le dan pues una varias información pues detallada de la aplicación y además pues aquí mismo uno puede consultar consultar todo el reglamento otro que puede presentar sanciones es cuando uno llena la ficha de la Play Store que uno tiene que llenar unos datos de la aplicación a ver si recuerdo dónde se llena esto y acá por ejemplo aquí el tipo de categoría aplicación pero no es esta parte es una parte donde uno llena la información de si es contenido para niños si no es contenido para niños si es contenido violento y son muchas preguntas que suponiendo que uno las llene de una forma y en el juego ocurre otra cosa nuevamente se presta para sanciones o baneo de la aplicación una de las preguntas principales que le hacen a uno es el juego tiene violencia entonces uno puede decir así el juego tiene violencia le preguntan a uno la violencia es explícita o implícita luego le preguntan a uno la violencia la cometen los es realista o es ficción es basada en hechos históricos o es completamente ficticia le preguntan a uno el personaje principal pues el del jugador puede cometer actos violentos si uno dice que sí le preguntan esos actos violentos se premian o se castigan y una vez que uno llena todas esas estadísticas le sacaron la categoría por ejemplo para mayores de 7 años o no para mayores de 18 años es decir uno no elige la categoría sino que después de llenar la encuesta larga que se la dan a uno pero si uno llenó algo en la encuesta supongamos que yo digo que el jugador nunca ocasiona violencia y resulta que de alguna forma el jugador sí puede ser violento inclusive hay una parte que le preguntan a uno violencia contra humanos o violencia contra animales entonces supongamos que uno no puso que no hay violencia contra humanos ni animales pero resulta que yo puse algún no sé historia aquí uno para atacar a las gallinas tipo Zelda o tipo Warcraft que uno podía explotar a las ovejas entonces podría ser que si alguien decide revisar y decide hacerle llamemos la auditoría a uno pues podríamos sancionarle la aplicación así que es muy importante que le dan siempre muy bien todos los reglamentos inclusive cuando uno se registra los cambios de reglamento le van llegando a uno hubo un cambio grande en agosto del año pasado en cuanto a los reglamentos en el que se exigió ya que se incluyeran siempre aplicaciones X64 y otros cambios de reglamento respecto a aplicaciones de reglada aumentada que hecho fue por la razón por la cual esta está retirada de la tienda en este momento y por la cual casi que no nos aprueban otra que está por acá que era esta de realidad virtual y esta reglada aumentada en algún momento pues tuvieron también sus problemas por ese cambio de reglamento porque retiraron esta y es que cuando uno hace aplicaciones de realidad virtual aumentada uno debe incluir advertencias para evitar que la persona de pronto se cause daño y luego haga una demanda hacia la aplicación o hacia la tienda algo como en Pokémon GO uno decirle como recuerde mirar la calle y no se vaya a accidentar o pues esté muy atento a los ambientes ese reglamento lo pusieron hace no tanto pues yo creo que fue por ahí en octubre del año pasado de pronto antes entonces no recuerdo y cuando ponen ese reglamento por ejemplo si uno pone las instrucciones en español entonces cuando lo revisan van a pensar que uno no puso que uno no siguió el lineamiento no sé por qué posiblemente lo revise alguien que es solo el inglés ya uno le toca poner el ticket inclusive para que lo revisen explicar que la advertencia si estaba por eso en otro idioma ya entonces van a revisar si el idioma corresponde con el país al que uno lo va a lanzar porque uno también puede limitar la cantidad de países a los cuales se va a lanzar etcétera etcétera esas son como varias cositas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace el lanzamiento en las tiendas para evitar que este numerito de acá sea afectado o que este número sea más grande o inclusive que este número llegue a hacer que esto sea cero continuando por acá con la presentación tenemos lo otro que es marketing cuánto del ingreso se va a invertir en marketing el publisher podría decirle a uno no, el juego no le está yendo también vamos a invertir el 30% en marketing y bueno entonces de estos 20 mil dólares yo los voy a multiplicar por 1 menos la suma de todas las deducciones que son el 15% de la tienda por acá tengo 0.15 más 0.05 de las devoluciones más 0.3 de de la publicidad y bueno esto creo que no tiene que calcular acá esto me va a dar solo el 50% y de este 50% recordemos que este es el 50% o sea que esto se convierte en utilidades reales igual a 10 mil dólares y si uno tiene el convenio con el publisher de que él se queda con el con el 30% quiere decir que esto realmente las utilidades para el equipo pues utilidad no los ingresos para el equipo serían igual a 7 mil dólares después de haber sacado los 3 mil dólares del publisher pero tengan en cuenta que estos 7 mil dólares los tendrá que hacer uno para pagar el desarrollo que uno hizo pues porque finalmente ese desarrollo que uno hizo y que logró conseguir 20 mil dólares pues normalmente implicará tener empleados estar registrado estar registrado como empresa estar pagando bueno pues bonificaciones dependiendo del tipo de empresa etcétera entonces miremos que esos 7 mil dólares son muy poquito para lo que le pudo haber costado a uno ese desarrollo y a pesar de que eran 20 mil dólares pues realmente se limita bastante el ingreso ¿alguna pregunta está acá? listo super bien ahora continuando acá entonces bueno ya sabemos que hay una desventaja con tener los publishers hay varios publishers hay algunos que han existido desde hace muchos tiempos pues Electronic Arts Electronic Arts desde hace ya un par de años la ha ido muy mal en términos publicitarios y bueno podrían hacer la mejor opción de publishers hay otros como Ketchup Chilingo perdón Activision SeptuLab Robbio Disney que son pues publishers super grandes Robbio pues es el de Angry Birds van a notar cuando uno entra a la página Robbio que hay muchos juegos que se nota que no son bellos ellos funcionaron fue de publishers son muy diferentes la línea gráfica el estilo son juegos que en algún momento pues se presentaron y ellos aceptaron y en el 2018 se hizo una encuesta de quienes eran los mejores publishers y los que ganaron fueron Machin'Zone Supercell Niantic Niantic es el que hizo el motor de Pokémon Goat si no estoy mal King que es el de Candy Crush Electronic Arts al parecer le fue bien como publisher en el 2018 Playtica Singa Caban Big Fish y no recuerdo el nombre de este completo Big Fish es una vez que yo escuchaba en entrevistas que es muy bien publisher al parecer pues trata muy bien a los desarrolladores nunca hay como inconvenientes con ellos respecto a los pagos o propiedades intelectuales al parecer es una buena empresa según han descrito pues algunas entrevistas que he visto ahora aquí de hecho se me ha dañado la imagen que puse acá como conseguir un publisher pues ya dependiendo del publisher que no está buscando posiblemente lo encuentre directamente en el sitio web de ellos supongamos que me interesa Septolab Septolab tiene varios juegos conocidos entre esos que de rock ya tengo los acá que de rock bueno de hecho es que me llenas acá mismo ellos deben tener los ah por aquí siguen la página ellos pero de publishing tienen que ir de rock una que eran los puzzles este de King of Tips que también es muy popular este de hecho lo jugué yo también bastante el de Cats que también fue popular hace no sé año y medio más o menos y otros no este no es este es un rondo al parecer estaba buscando otro diferente pero no lo encuentro bueno son varios de los juegos que ellos tienen pero nuevamente pues no todos los juegos los han hecho ellos sino que ellos también funcionan como publisher y un juego que haya hecho uno lo pueden poner ellos en el sitio de ellos como pues como uno de los juegos presentados por ellos entonces ellos tienen su propia página de publisher uno les dice aquí pues ya submit y le van a pedir algunos datos de la empresa de uno la descripción del juego de uno el género en qué estado se encuentra es decir uno no debe empezar desde cero pues no es como para decir yo tengo esta idea quiero que sean mis publishers no pues ya normalmente cuando nos busco un publisher es porque uno ya tiene un alfa publicado pues de hecho parte como de lo que hacemos en el curso es eso o sea la idea del curso es hacer prototipos esos prototipos que no son juegos terminados pero que nos permiten verificar la jugabilidad es lo que uno le presenta normalmente a un publisher ya no le entregaría el enlace con el juego archivos si necesita enviar algún archivo por ejemplo un pdf con el gdd y si tiene algún video donde uno hace el pitch a ellos como la presentación del juego pues se pondría acá mismo y ya si a ellos les interesa pues lo estarán contactando otra empresa es Team17 que es la de Worms la de Overcooked tienen también lo mismo pues de hecho ellos se ponen como en la categoría de que son un estudio creado por desarrolladores independientes para desarrolladores independientes y tienen otros estudios pues que ellos les han servido como digamos apoyo en ese en ese concepto de publisher y lo mismo tiene su página para subir aquí la explicación del juego el juego nuevamente ya está publicado dentro de los videos y otra información y ya pues con esto lo mismo ya ellos lo contactarían o no se les interesa hay varios varios publishers hay otros pues por acá tengo varios en las notas esta presentación está ya en la página del curso está aquí en proyecto 2D en post está al final en en donde dice publishing y si quieren ver los enlaces adicionales le dicen abrir notas de orador de modo que aquí puedan ver como las los enlaces que les estoy mostrando ahora continuando acá tenemos para los interactivos lo mismo tiene su propia página pues para no hacer como el pitch del juego y acá ya le ponen como que información debe llenar lo normal es que siempre le van a pedir ya uno el pues el archivo o alguna versión pues ya jugable para ellos poder probarlo es decir no es normal que un publisher acepte solo una idea lo normal es que ellos juegan un alfa y con base en ese alfa pues es que toman las decisiones este es otro tiny build también tiene su su sitio para el contacto y no cargables pero pues lo mismo básicamente es como un espacio donde uno puede contactarlos y ya pues nuevamente cada publisher pues dependiendo de muchos de muchas razones pues elegirá esos porcentajes quien se queda con la propiedad intelectual etcétera etcétera algunas personas prefieren ser sus propios publisher otras prefieren utilizar publisher la verdad es que la decisión va a depender de cada uno tengan en cuenta que los publishers tienen mucha experiencia y puede ser una buena forma de empezar digamos a tener un nombre en la industria utilizando algún publisher que se encargue de algunas tareas en las que de pronto uno no tiene tanta experiencia sin embargo es un experimento ya menos costoso por el hecho de que ellos se van a quedar con un porcentaje pues muy considerable de esas utilidades entonces nuevamente pues cada uno decirá que es lo mejor continuando por acá pues hay otras personas que hacen lo que llamaba acá bueno aquí está también pitch my game y ya aquí de hecho esto es por correo hay personas que son sus propios publishers ya eso dependerá pues de muchas razones como les digo pero alguno de los problemas es precisamente el dinero pues para hacer el juego entonces ya pues habrán algunos que tengan un trabajo principal y utilicen los ingresos para pagar el estudio de videojuegos habrán otros que simplemente se reunen con un grupo de personas sin ganancias y hacen el desarrollo luego pues partirán utilidades o algún amigo o familiar que les da el capital inicial para preinvertir que es el caso de algunos de algunos estudios pues de Colombia tienen recursos de amigos o familia para sacar el videojuego y ya cuando han sacado el videojuego han logrado recuperar esas inversiones que se han hecho que fue lo que pasó con se me olvida el nombre Nitro Chimp este juego que es de un estudio de acá de Colombia fue financiado con una inversión familiar y luego cuando salió el videojuego pues recuperó pues sí también generó utilidades pero logró recuperar la inversión que se le había hecho originalmente este juego de hecho creo que estuvo entre los 10 mejores en la App Store en algún momento este es del estudio C2 Games entonces bueno ya nuevamente dependiendo de la situación de cada uno y cada equipo pues tomar las decisiones de ser publisher propio de utilizar algún publisher etcétera etcétera esa es básicamente la presentación respecto a publishing alguna duda antes de cambiar de tema no sí no profe no estoy dormiendo bueno ahora continuando por acá ya pasamos al proyecto 3D la primera unidad es que deben hacer el mapa aquí tienen un video y la página oficial de Unity para explicación de esto hay muchos videos de información de apoyo pero igual pues aquí ya les voy a hacer un demo muy cortico para utilizar en los escenarios en 3D pues en 2D utilizábamos un sistema que era el sistema de Tile Rules combinado con Tile Pilot y nos permitía hacer mapas de forma muy rápida hacer prototipos rápido modificar el mapa sin ningún problema pues los que hayan utilizado Tile Rules habrán dado cuenta lo fácil que reiterar sobre el mapa pero pues esa es una herramienta limitada a 2D entonces vamos a ver ahora una herramienta que está hecha para el 3D y esa es el ProBuilder la encuentran en Windows Package Manager y aquí encuentran ProBuilder me instalan y les recomiendo que también instalen ProGrids ya que es muy útil utilizarla a las dos de la mano ProGrids solo la encuentran si la buscan aquí en Advanced Preview Package es decir este no está digamos aceptado como un paquete de los principales sino que todavía aparece en Preview o sea no lo no es un paquete oficial aún pero le han estado trabajando mucho de hecho si miran la última actualización fue en Marzo 27 de 2020 no es un proyecto que se ha abandonado normalmente cuando uno busca algún paquete y la última actualización por ejemplo fue en el 2019 uno se preguntará si realmente si le han estado trabajando a este de hecho aquí mismo lo dicen este paquete fue considerado como obsolete y lo removerán para 2020.1 entonces ya uno sabe que este paquete pues sería mala idea utilizarlo porque es un paquete que está muriendo mientras que un paquete que esté pues con mayor actualización como Progrids da un poco pues más de confianza utilizarlo ahora después de instalar estos dos paquetes me aparecen aquí el Progrids que es esta ventanita de acá que me permite como esta malla que estoy viendo acá activarla desactivarla cambiar los colores decir en cuál eje voy a poner la malla pero ahora me interesa en este de acá y ProBuilder después de instalarlo pues me aparece acá y esta es la ventanita de ProBuilder ProBuilder es básicamente como tener un mini blender dentro de Unity eso nos va a favorecer para hacer prueba rápido hacemos el mapa si en algún momento nos damos cuenta que la arquitectura no es correcta sea porque no responde con las habilidades motrices del jugador o porque el flujo que definimos está muy acelerado o al revés está muy lento o nos dimos cuenta que queremos ampliar las zonas pues la ventaja de ProBuilder es que podemos hacer esto sin tener que ir a un software externo sino que lo hacemos acá mismo voy a ir aquí a crear un nuevo Polyshape entonces voy a crear acá algo así como pues voy a crear un polígono que no tenga esquinas perfectas algo como esto acá y ven voy dibujando la razón por la cual se pega a la malla es porque tengo el ProGridz activo si no tuviera el ProGridz activo puede ser que no le dé exactamente la esquina sino que me quede un poquito a la derecha un poquito a la izquierda en cambio el ProGridz como hace un snap se adhiere como a la malla donde yo estaba y acá ahí le di clic por allá por fuera este funciona normal control z pues aquí ya cree esto es un polígono y ya aplicamos las mismas operaciones que podríamos hacer por ejemplo en Blender entonces yo puedo decirle hasta cara mover la cara o puedo hacerle un extrude para aumentar el tamaño cada cubo pues cada cuadrito de estos es un metro entonces ya sé que aquí acaba de crear algo de 3 metros de altura vamos a ponerlo de 3 metros de altura voy a poner un piso con un grosor de un metro entonces voy a hacer como ahora un hueco pues yo podría bajarlo acá mismo aquí lo que acabo de hacer es otro extrude por si acaso voy a explicar los accesos de una vez acá cree esta forma con un new poly shape desde acá yo puedo seleccionar la vista de objeto igual que lo haría en Blender selecciona todo el objeto puedo seleccionar los vértices puedo seleccionar las aristas pues si puedo subirlas también lo que uno quiera o puedo seleccionar las caras aquí seleccione toda la cara y con shift presionado voy a moverme hacia arriba lo que va a pasar con shift presionado hacia arriba es que estoy haciendo un extrude entonces acá ya hice mi extrude de esta forma de acá ahora lo que voy a hacer es la puedo hundir como la acabo de hacer sin embargo manejar colliders así pues de delgaditos que miremos que estos son colliders prácticamente dos de estos son bonito acá no es buena idea entre los videojuegos porque si el personaje va muy rápido lo podría traspasar la idea es que trabajemos con colliders siempre que no sean completamente planos entonces le voy a poner a este un collider de grosor de un mismo metro de altura para hacer eso entonces voy a seleccionar la cara y voy a a reducir el tamaño pues aquí miremos lo que pasa cuando reduzco el tamaño es que pues se me quedó como una pirámide pero voy a reducir el tamaño mientras tengo shift presionado para que sea un extrude entonces aquí voy a presionar shift y hago la reducción de tamaño y ya cuando aquí la baje pues ya si me va a quedar como un mudo aquí pues ya por temas de simetría voy a entrar a editar los vértices para que me queden como en todos en las mismas posiciones por ahora lo pondré no sé si si cogí el vértice que era pero parece que sí pondré acá este acá y lo mismo pues con todos estos vértices de acá y ya aquí tengo una figura pues completamente simétrica ahora si seleccione esta cara y voy a bajar dos metros porque le voy a bajar un piso pues de un metro de grosor al plano con el mismo objetivo pues de evitar que la persona en algún momento traspase el piso nuevamente tratemos de evitar siempre los colliders que sean completamente 2D ya tengo esta figura acá supongamos que quisiera hacer como una puerta acá para conectarlo con otra parte del mapa seguimos aplicando lo mismo que acabamos de ver entonces acá yo podría borrar toda esta cara se borra con delete no con suprimir porque con suprimir me borra todo el objeto pero pues no me interesa borrar toda la cara sino que me interesa hacer como como una puertecita pues digamos una puerta de dos metros de ancho y dos metros de alto yo podría subir por ejemplo esta cara acá solo está acá que es donde va a estar la puerta por ejemplo ahora acá voy a traerme entonces mismo truco voy a reducir esto pero mientras tengo shift presionado ya entonces me quedó esta cara que está pues como separada de las demás voy a mover esta cara la voy a mover esta arista para que encaje perfecto con la otra y listo ahora teniendo esta cara me la voy a llevar con mixtrude hacia atrás y si miramos pues ya aquí me quedó como el marco de la puerta aquí está el marco de la puerta ahora voy a seleccionar esta cara que me sobra y le presiono delete y ahí ya está la puerta de ese lado cuál es el problema con esta puerta que la cara no son simétricas es decir aquí todavía tiene la cara tendré que hacer lo mismo eso lo reduzco vengo acá y señalo este lo aproximo hasta acá hasta acá creo que era y esta no va desde abajo va desde acá y aquí me quedó esta cara de acá y la puedo borrar y aquí estaría aquí me faltó antes de borrar esta me faltó hacer el extrude más profundo al parecer si este muro era de 2 metros no me acuerdo volvemos aquí aquí estaba y me faltó un extrude para el fondo aquí está y ahora sí tengo la verdad es que ya tengo la referencia pues ahora sí me quedó marcada una linecita del hueco que había al otro lado que ahorita no me aparecía pero era porque estaba muy lejos y aquí está ahora sí selecciono la cara borro la cara vengo a este lado y también borro la cara y ya aquí está la entrada y aquí pues podría crear otro objeto con el ProBuilder otra zona diferente y conectarlas hay unos objetos ya diseñados para no tener que ser todo desde cero yo le puedo decir por ejemplo que me creo unas escalas digamos que yo quiero que las escalas me permitan subir acá ya sabemos que estos son dos metros porque son dos cuadros de estos le diré que me cree una escala de dos metros de altura aquí ya la va formando quiero que tenga de profundidad tres metros para que no sean como escalones tan largos y que sean dos escalas pues esto ya aprenderá del tipo de personaje si son más o menos escalas ya le digo construir y ya pongo el modo objeto y la traigo hasta acá y de acá pues podría poner las escalas inclusive pues acá me tocaría crear un muro pues puedo sacar una cara acá y extenderla o puedo crear de una vez unas escalas curvas una escala que tenga una curvatura de 90 grados para que me quede preciso y bueno acá están las escalas ya pues faltaría poner el personaje y probar pero es básicamente esto la ventaja como les digo es que si en algún momento dicen como bueno no me parece que que las personas que empiezan a la izquierda tienen la ventaja porque tienen las escalas entonces no sé voy a duplicar estas escalas para poner otras acá o no voy a quitar esas escalas voy a poner unas en la mitad o voy a poner una rampa acá la puedo poner pues de forma nativa puedo tomar toda esta cara de acá hacerle un extrude para que me quede pues como más largo tomar esta cara de acá y reducirla solamente pues voy a aprovechar el snap acá que uno puede hacer voy a pegar esta cara vamos a ver que está tan raro el el gizmo bueno y ahora si ya tengo esta cara aquí separada ya podría señalar esta de acá y bajarla pero tendría que ser que esta cara estuviera separada creo que acá dice algo más no así un día yo pues tengo que recortar la cara para poder que se vea esa parte de ahí pero ya pues se entiende aquí mueve hasta acá que esto también y ahora si esta cara que me quedo listo ya la puedo borrar de acá y ahí ya tengo pues como la rampa que pensaba hacer ahorita ahí está como es que quedo demasiado empinado pero es igual parece que ah bueno vuelto a borrar la otra cara ya es más o menos la idea en el video que les dejo en el sitio web pues igual hago otro montaje de un escenario diferente y también la construcción del personaje para el personaje pues que igual les muestro acá ya con la con la escena creada que es creo que es no sé es este no sé es este es que tengo una capsulita a esta capsulita le voy a poner un componente que se llama character controller ese es un componente que ya viene con Unity no es un componente que uno tenga que crear que es el character controller es un componente que Unity creó para los personajes que no responden de forma precisa a las físicas es decir cuando uno mira personajes como Mario Mario no responde a las físicas la forma en que él salta la forma en que él acelera la forma en que él corre no es basado en físicas del mundo real es un personaje ficticio y para este tipo de personajes que no cumplen exactamente las físicas pues se utiliza este componente que se llama character controller en la página de Unity está toda la explicación de que es el character controller y es una muy buena base para no empezar a ser un personaje desde cero entonces aquí está toda la documentación todos los métodos que implican y la ventaja es que no necesita reggae body sino que él mismo se va a comportar como una especie de reggae body combinado con un collector probablemente no solo reggae body y un collector sino un character controller luego a este character controller le puse un script que este sí es propio que se llama player movement él tiene como hijo de la cámara porque aquí quería que fuera algo en primera persona y este de acá es el render pues el render que podría ser un personaje si uno quisiera pues algo en donde uno se va a poder ver a uno mismo si uno necesita verse uno mismo pues entonces no lo necesita y ya este pues se va a poder mover aquí puedo mover la cámara puedo caminar puedo moverme puedo caminar puedo saltar el salto está muy violento se puede ajustar y pues este este mapita que fue hecho pues con con ProBuilder que tengo aquí pues como unas escalas un puente lo puedo verificar que efectivamente pues yo lo pueda navegar que las escalas si sean correctas porque si uno pone escalones muy altos entonces puede que ya no lo pueda subir etcétera ahora miremos como está hecho el script de este personaje miremos que hay unos parámetros primero cuenta la pendiente máxima que alcanza 45 grados con base en eso yo uno elegirá las rampas que uno ponga en el mapa y también el Step Offset que es la máxima escala que él puede subir ahora este Character Controller en sí no se maneja o sea ya tiene el componente pero falta alguien que le diga hacia dónde se mueve pero si miran el script que lo puede mover es muy sencillo primero vamos a buscar el Character Controller como lo tiene el mismo objeto pues lo voy a obtener con Get Component y obtengo las entradas del teclado vertical y horizontal y las multiplico por un atributo que yo declaré que es la velocidad de movimiento este Graxis vertical lo multiplico por Forward porque yo me voy a mover hacia adelante y hacia atrás y el de el horizontal lo multiplico por derecha e izquierda pues porque es el que me va a servir para darme las direcciones es diferente el Transform. Forward al vector 3. Forward porque digamos que este para mi personaje digamos que este de acá son los ojos estos son los ojos y puede que le esté mirando para un lado el Transform. Forward de este personaje es hacia allá mientras que el Transform. Forward del mundo puede que sea hacia allá el punto Forward del mundo es hacia donde apunta el eje Z de Unity que es hacia allá pero puede que el personaje como les digo pues esté mirando para otro lado puede que el personaje esté mirando de lado pues el Forward de él es este y el Forward del mundo es este pues es la diferencia entre ejes locales y ejes globales siendo este el eje local y este el eje global cuando lo vamos a mover pues lo vamos a mover con base en los ejes locales yo no quiero que yo presione hacia adelante y se mueva hacia el eje Z del mundo sino que quiero que se mueva hacia donde él está mirando porque es un controlador de primera persona puede que esto lo cambien dependiendo del tipo de cámara y de control que quieran y lo mismo pasa aquí con el de derecha e izquierda ahora la velocidad va a ser la suma de la velocidad de frente más la velocidad de lado voy a revisar si el personaje está en el piso esto ya es un método .isgrounded no nos toca crear nuestro propio método como lo hacíamos en el juego 2D aquí ya tenemos uno propio de Unity que según nos va a decir si él está o no en el piso si el personaje está en el piso vamos a decir que él puede saltar presionando la barra espaciadora y si salta la velocidad que llame velocidad vertical se va a volver la velocidad de salto ella por defecto empieza en 0 la velocidad de salto son 100 digamos llamemos 100 metros en un segundo es lo que va a saltar luego a la velocidad se le suma la velocidad de salto más la gravedad que si miramos la gravedad es un número que es negativo porque no está en el 9.8 porque no estamos hablando de aceleración aquí estamos hablando de velocidad en el mundo real no tiene sentido en el mundo real la gravedad no tiene una misma velocidad la velocidad de la gravedad va variando porque es un movimiento acelerado pero nuevamente el character controller no está hecho para ese tipo de movimientos realistas así que podemos poner una aceleración perdón sin aceleración una velocidad constante de caída en este caso de menos 5 lo voy a bajar un poquito ahorita para ver cómo funciona y ya la velocidad en Y se la asignó con base en este atributo de acá que tenía la suma del jump speed menos la gravedad y este speed miremos que es el que yo había sumado con la movimiento horizontal y el frontal luego le sumo el vertical ya tiene las tres por dentro y al character control le utilizo un método que se llama move que recibe la velocidad multiplicada por el tiempo porque es cuánto se va a mover entonces velocidad por tiempo me da esa cantidad acá voy a probar digamos un jump speed de 50 y una gravedad digamos de menos 1 y aquí salto ya hice un poquito más cómodo y lo puedo probar pues con el mapa que acabo de hacer ya ustedes deciden si van a utilizar esto si compran algún paquete yo por ejemplo pues de hecho probé con un paquete que compré que es este de acá que ya viene con un personaje entonces este ya tiene pues su personaje el personaje tiene sus pies de hecho se ha alcanzado pues como los pies aquí hay un arma que me ataca si me ve es demasiado pero bueno me ataca si me ve de hecho también tiene pues ya los audios y todo puede uno recolectar armas tiene todo el sistema de munición etcétera entonces ya ustedes igual para este proyecto como lo importante en sí es poder prototipar y verificar si la mecánica que hicimos gusta pues finalmente eso es lo que queremos digamos que el objetivo es en algún momento queremos que este prototipo le llegue a un publisher y que nos diga si gusta que lo financie o que lo autorice nos dé feedback para terminar el desarrollo o bueno lo que sea como lo queramos ver lo más importante no es hacer cada elemento sino como al conectar esos elementos creamos un juego que efectivamente es entretenido siendo ese concepto pues muy difícil porque entretenido para algunas personas es que tenga una relatividad muy buena para otras es que tenga muy buen pacing y sea o sea digamos de mucha acción ya dependerá de los gustos y público objetivo que no se plantea pero bueno ya ustedes deciden como resuelvan la parte del movimiento yo les pongo en el video en la página de hecho también les dejo los códigos aquí les dejo los códigos se los dejo acá aquí está el pedir movement también el que mueve la cámara el que mueve la cámara hago la aclaración lo hice yo lo saqué del github de Brackis que es este personaje que tiene videos de youtube sobre desarrollo el github de él es bien interesante por si lo quieren revisar porque tiene ya muchos scripts que a uno le pueden servir y el mismo aclara pues que son de uso libre y aquí pues uno lo quería normalmente es mencionar que son de él pero los dejo pues aquí los dos igual en la página por si los quieren descargar o nuevamente pueden comprar paquetes de la set store si van a comprar algún paquete de la set store hay una empresa que es muy popular para movimiento de personajes que es esta de acá OPSID tienen muchos paquetes pues ya para FPS para third person también o tienen un paquete que ya tiene como todos juntos que es este de acá que es súper costoso pues demasiado costoso por aquí ya tiene el control en tercera persona primera persona tiene ataques etc pues ya es muy completo y hay otros obviamente mucho más baratos ya nuevamente ustedes decían hacer uno propio comprar uno de la tienda o utilizan el de los estándar assets que es el que yo tengo el de cerrar otro proyecto estándar assets que es el que yo tengo acá este este paquete ya viene con un personaje con un script de tercera persona ustedes pueden cambiar el modelo y tunearlo y tunearlo pues para que sea más cómodo de utilizar o modificarlo por completo pero ya es una base con unas animaciones y todo completo ya nuevamente decisión de cada uno como lo organiza si les doy es la recomendación de que utilicen el ProBuilder por la ventaja de que en algún momento coma bueno no no me gustó este puente aquí está muy delgadito y quiero que sea o arrabe si el puente está muy grueso pues yo en cualquier momento puedo tomar digamos la cara de este puente y decir así lo voy a mover por acá y ya el puente está más delgadito o voy a hacer un hueco acá porque me parece que tiene mucha ventaja el puente entonces para que sea más difícil voy a poner un hueco entonces lo mismo un extrude acá como los los vértices y luego no sé borrar esta cara pues entonces lo organizan viendo la cara entonces ya que hay un hueco y lo chévere de esto es que los colliders se van actualizando es decir es parecido al sistema de telros que los colliders se actualizaban así mismo aquí todo lo que hagamos ya viene con su propio collider entonces inclusive alguna recomendación que dan en el canal oficial de Unity es utilice ProBuilder para hacer las pruebas y cuando ya haya hecho las pruebas déjelo como el collider de modo que usted pueda tener una malla que sea mucho más detallada por ejemplo puede ser que estos ladrillos efectivamente sean una malla y esto también o rocas o lo que sea pero utilice los colliders del ProBuilder que van a ser más óptimos que los objetos que hay poli que uno tenga entonces es como alguna de las sugerencias que ellos dan este script de acá de control del personaje por ejemplo este es basado en el de StandRaces y ya tiene pues como lo de la puerta de correr el salto entonces pueden utilizar como les digo revisar varios que hayan este es el que yo utilizo para estos demos por ejemplo de esta clase eso era todo recuerden que en la página del curso está toda la información incluyendo pues el video del ProBuilder y el personaje y algunos paquetes que me hicieron a la tienda como el de Opsip y el de y el de y el de y el de la sesión darás alguna pregunta antes de que terminemos si o si una el ProBuilder crea las UVs tal y como uno las construyó o sea como se texturiza el mundo listo cuando uno tiene un escenario como este ya uno pues aquí hay algo que se llama el editor de materiales y en el editor de materiales uno le arrastra materiales que no tenga en el proyecto y aquí los tengo arrastrados y quedan con unos accesos directos digamos alt 1 o alt 2 entonces si yo aquí presiono alt 1 sobre sobre esta cara lo que va a pasar es que le voy a poner ese material pues en teoría vemos que pasó que no que no se le que no se le aplicó o que no que estoy haciendo mal porque aquí es bueno para aplicar este pero los otros son estos de acá no se si hay algún problema con el material pero no creo bueno así uno le aplica los materiales sin embargo pues esos materiales son basados en un UV muy sencillo pero uno mismo puede pues editarlos a su vez él viene con el ProGrips viene con un editor de UBS entonces uno igual puede modificar todo el sistema de UBS aquí está el UV editor entonces miren que aquí igual está como me quedaron las UBS de esto y uno pues puede exportar esto ya a su software de texturizado favorito o hacerlo pues intentan hacer algo aquí mismo pero pues puede ser bobar aquí podemos ver como queda cada cara y ya pues podemos exportar esto en forma de imagen creo que es no ya no me acuerdo como se exporta supongo que es de así aquí ya la puedo renderizar entonces la guardo y aquí la guardé en esta carta de acá y aquí me queda el UV para editarlo aquí solo me quedo ese pedacito porque solo está exportando una parte me tocaría ajustar aquí el tamaño de todo al tamaño que se está renderizando pero ya no me acuerdo pues esto yo alguna vez lo he hecho pero no no recientemente el cómo se ajusta el tamaño porque si había un había algo que inclusive había un botón para guardarlo para ponerlo inmediatamente pues no tener yo que escalar todo sino que una vez ajustar a todo al UV porque si miras aquí el UV es este pedacito de acá este 0011 aquí es donde está el UV hace este de acá de pronto escalando este mismo se puede no me acuerdo pero no no apareciera tocaría volver a buscar pero si viene con su editor de UVs y ya pues con base en estos UVs que uno haya creado uno puede crear sus propias texturas sin embargo como esto no es un software final no creo que valga la pena que le detallen mucho la parte de las UVs realmente pueden ponerle materiales directamente que es lo que intenté hacer acá que no me dio en el video igual lo explico no sé si es que me estoy saltando algún paso en el video ya se harán cuenta si es que no estoy rondo acá un paso antes de esto pero es básicamente la idea no sé si si queda más claro para David que si hay un editor de UVs y se pueden asignar materiales individuales pero igual pues siendo prototipos no es el foco si, muy perfecto listo, super bien porque inclusive este de acá este que se ve acá estos materiales pues se los puse directamente con el con el ProBuilder hay aquí si me dejó no se viene el otro que pasó me habrá faltado que no me deja porque acá ya uno elige al 1 entonces le pone este material al 2 este al 3 este que son los materiales pues que yo tengo asignados acá entonces uno selecciona la cara y ya aquí le dice cuál cuál de ellos les va a poner alguna duda adicional antes de que terminemos profe si yo le hago una pregunta digamos que si nosotros queremos usar un paquete como el UFPS que ya viene con scripts de movimientos de cámara cosas así nosotros lo podemos usar al proyecto final pues cuando me refiero a que lo podemos usar es que no entraría entre la sustentación esos códigos internos no si o sea posiblemente si entraría en la sustentación posiblemente no tenga que modificar nada en código interno normalmente cuando uno compra un paquete lo más normal es que uno nunca tenga que editar el código del paquete para nada porque es un código digamos ya muy bien pensado en que sea editable es decir uno normalmente lo que va a hacer es acceder a él supongamos acá yo tengo este personaje acá y tiene un montón de scripts y un montón de cosas pero cuando vamos a ver acá él tiene un character controller que ya tiene unos parámetros tiene un control acá que me dice la aceleración la velocidad en el aire y otros parámetros adicionales entonces supongamos que yo en la sustentación les digo ah cuando esté en poner algún buff que cuando yo tome el arma cuando recolecte el arma que es la que está acá el personaje va a ganar el doble velocidad entonces que necesito hacer un script que se dé cuenta cuando recolecta el arma puedo inclusive mirar si cuando uno recolecta el arma ya tiene algún evento que está enviando no sé cómo estará hecho este este paquete de acá veo que tiene acá un script que se llama item pick up y hay algo que se llama mensajes aunque son mensajes pero eso es para el jugador habría que ver si este ya tiene como alguna forma de notificarme y si no yo le pongo pues mi propio colider acá y a ese colider le pongo un script adicional y luego ese script pues va a acceder al script del personaje a no modificar el código como les digo pues la normal no es modificar el código sino a buscar cuál es ese parámetro que necesitamos modificar entonces por ejemplo acá voy a hacer duplicar la aceleración por 10 segundos mientras él tomó este item pasados los 10 segundos vuelvo y la pongo en el valor original es el tipo de modificaciones a nivel de caja gris caja negra que es lo que yo esperaría de hecho también en la primera modificación que los scripts que hacen sean tan organizados que uno pues con un script externo ya pueda acceder a ellos y modificarlos para otros que uno necesita pero es muy importante que sea así porque inclusive sea un paquete comprado que de hecho es muy normal cuando yo he trabajado en proyectos yo también he comprado paquetes para para digamos tener un mejor desarrollo con menos presupuesto porque finalmente uno hacer su propio control de movimiento es más caro que uno comprar uno haya hecho lo que uno hace es leer la documentación y en la documentación que viene del paquete que eso sí pues va a estar prácticamente en cualquier paquete que sea bien hecho como este ya uno se da cuenta cómo funciona aún aquí está solo la información superficial aquí está la licencia y por aquí está la parte del tutorial pero o será que la tendrán todos los canales de YouTube no he revisado pero bueno ya en la documentación uno se dará cuenta cómo es que funciona cada uno de estos paquetes es básicamente la lógica no sé si con eso le quedamos clara la pregunta a Jonathan listo gracias alguien tiene alguna pregunta adicional gracias 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 Gracias.